Esto es más fácil, aquí ganaría mi esposa porque yo le digo a ella duérmame, duérmame y ella me dice, duérmete mi viejo, duérmete mi amor, cuando yo siento, es lo que van a hacer ellas ahorita, les va a costar, les va a costar porque tienen que dormir, tienen que dormir al niño, así que vamos primero aquí con hermana, con hermana Corina, bueno entonces hermana Corina, usted le da su pacha, lo sacude, lo duerme, le canta y hasta que ya lo duerme, le vamos a dar un par de minutos, varios cantitos, hasta que él se duerme, lo voy a lavar para que se duerma, lo voy a lavar para que se duerma, hoy si le voy a dar su pacha, duérmase mi niño, duérmase mi niño, que tengo que hacer, lavar tus pañales, sentarme a coser, señora Santana, porque yo era su niño, por una montena, que se le ha perdido, se durmió a mí, caballo durmió, pobre el esposo, amén, que bueno, y está dormido de verdad, que bueno, bueno, Dios bendiga a esta mamá, ahora vamos con mamá Elena, pues a dormir al niño también, bueno, cánteme. A la rojo, a la rojo, a la rojo, dormiste bien lindo, dormiste de amor. Bueno, aplausos para doña Elena, amén. Yo le digo, sáquenle el aire al niño, pero es por la espalda, ella le da por acá, pero de todas maneras le sacó el aire. Bueno, ahora vamos con la otra mamá, a ver cómo hace ella para dormir a su bebé. Recuerde que hay que darle pacha, hay que sacarle el aire, hay que cantar. Ay, no, no le digas. Ah, no, porque usted está muriendo. Ajá. No, pues, para que ella... No, porque ella es mamá, ya sabe. Ah, bueno, ella ya es mamá. Vamos, pues. Duermase mamá, porque tengo mucho que hacer. Dame su chichita. Duermase mi niña, duermase me ya. Ya viene el coyote. Ya viene el coyote. ¿Pero qué va a pasar con el coyote? Acabando de la pacha. No, pero no, porque yo chiche. Duermase mi niña, duermase me ya. Ya viene el coyote y se la va a comer. Y luego le saco el aire. Exacto, se lo digo. Veo unas tomaditas en su palcita para que le saco el aire, porque usted me manda. ¿Ya se venía? Bueno, bueno. Son mamás especiales, de verdad que sí. Ah, me viene. Y los niños son especiales, miren que se duermen, de verdad. Entonces, que Dios bendiga a estas queridas madres. Y ahora serán ustedes quienes decidan quién es el ganador, ¿sí? Lo vamos a hacer siempre a través de los aplausos. Y vamos a pedir aplausos para la hermana Corina. Aplausos para doña Lenita. Aplausos para hermana Leti. Leti. Angélica. Entonces, ¿quién es la ganadora? Es hermana Corina. Así que, que Dios les bendiga. Gracias por su participación. Tráiganme el premio de la hermana. Y tráiganme el premio de la hermana. Hermana Corina, pase por acá. Ya, mi nenita, ya estuvo. Amén. Y... Ya estuvo. Ya. Usted ya se puede bajar. Cuidado ahí. Quiero decirles, hermanos, que estas actividades no se están llevando a cabo por parte de la iglesia. La iglesia tiene otra situación, ¿verdad? Así que, más grande todavía. Pero no les digo cuándo. Lo que sí quiero decirles, hermanos, que esta actividad se está montando gracias al canal El Quetzal AH, que usted lo puede encontrar en las redes sociales en YouTube. Así que, si usted quiere ver esta grabación, ya lo puede consultar, si usted quiere. De manera que, agradecemos a todos los colaboradores, a todos los suscriptores de este canal, a don Manuel, o hermano Manuel López, quien es hijo de hermana Menchita. Le agradecemos en grande manera, y así a todos los paisanos que están en la Unión Americana. Hermana Corina, ¿ya tiene su premio? ¿Cuánto le dieron a usted, hermano? 50 quetzales. ¿Puede enseñarlo para acá? Está bien. No mentimos. Le dimos 50 quetzales a los ganadores. Dios bendiga a todas las madres. Que Dios les ayude. Agradecemos en grande manera su presencia. Y en un momento les vamos a explicar cómo vamos a hacer para la comida. Gracias, hermana Corina, y que Dios les bendiga. Bueno, entonces queremos aprovechar los últimos minutos que tengo para este video. Y quiero, de verdad, de todo corazón, desearles un feliz día de las madres a todas ustedes. Son mujeres muy especiales. Yo creo, señoras madres, que si ustedes siguen haciendo ese trabajo, ayudando a sus hijos, vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a tener hijos valerosos, hijos que no se metan en problemas, hijos que no nos avergüencen. Pero vamos a tener hijos que de verdad amen a Dios, sirvan a la patria, sirvan a la sociedad. Y que sean miembros de la iglesia en un día no lejano. Así que agradecemos a todos, en especial al canal El Quetzal AH y a todos los que han colaborado para este evento. Ya solamente vamos a servirle la comida y luego vamos a comernos un rico pastel. Pero mientras tanto, vamos a despedir este video. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar por esta actividad y luego vamos a recibir nuestros alimentos. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que ya hemos hecho, Dios amado. Te agradezco esta grande oportunidad en que se puede agasajar, aunque sea de mínimo, señor, a estas queridas madres de este lugar. Las ponemos en tus manos, oh Dios del cielo, esperando que cada día seamos mejores para la gloria de tu nombre. Gracias por estos hombres y mujeres en el extranjero que ayudan, señor, para tener un momento, un agasado aquí para las madres de este lugar. Gracias, mi Padre, los ponemos en tus manos. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Amén y hasta la próxima. Amén. Gloria al Señor. Bien, me están diciendo. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está bien?